Buenos días, hoy os vengo a explicar un producto que me han enviado hace unas semanas pero bueno, no he tenido tiempo de explicarlo, quería estudiármelo bien ya sabéis que cuando me envían productos tan innovadores, productos tan guays me gusta realmente hacer un vídeo un poquito más trabajado y también habiéndolo probado yo un par de semanas así que bueno, os voy a presentar esta marca, la marca se llama Naturgreen como aquí podéis ver, esta marca es española, si no me equivoco creo que es de Murcia es una marca que ellos apuestan por el bio, por orgánico, por vegano, por el eco de hecho ellos como dicen en su palabra lo que buscan es una alimentación sostenible y bueno, tienen un montón, si entráis en la página de Naturgreen ya no son redes sociales sino su página web veréis todo el blog guay que tienen, un montón de certificaciones europeas y la verdad es que es una marca muy guay pero bueno, aparte de eso vamos a lo que realmente os interesa nos ha enviado cuatro muestras de lo que piensan que podría encajar con mi perfil de deportista por ejemplo, el que tengo ahora mismo en la mano que es el Joint está muy guay, es un producto pensado para tener las articulaciones fuertes es muy importante por el desgaste que vamos teniendo ya no solo con la edad sino sobre todo a la hora de repetir el mismo movimiento sobre todo cuando hacemos tanto deporte, tantas horas vale, aquí como veis es muy sencillo utilizar tres principios que es pimienta negra, cúrcuma y alpagocito son 120 cápsulas, son cuatro cápsulas al día así que bueno, tres meses, mes y medio es lo que te suele durar este producto cosas chulas que me molan como al final hemos dicho, cúrcuma típica especie que yo recomiendo para el tema de las articulaciones para el antiinflamatorio natural pimienta negra, ya sabes que es un antiinflamatorio natural el alpagocito, ya sabéis que esto es algo que mucha gente no conoce pero incluso en las cremas que ya hemos en este canal presentado alguna ya lo empieza a llevar ese principio activo entonces es algo que mola mucho luego por ejemplo si pasamos a otra como podría ser por ejemplo el Energy y ya como dice su nombre es para activar el cuerpo para tener más vitalidad este lleva tres principios digamos más importantes que son el café verde, el té matcha y el hierba mate esto sí que ya los conocemos un poquito más lo que es raro es verlos juntos en un producto pensar que ellos te dicen que esta es de 90 cápsulas ahora hay que tomar tres cápsulas al día y también hay que pensar una cosa el café verde no suena raro ¿verdad? ¿por qué? porque yo tampoco lo sabía pero se llama verde cuando no ha sido tostado así que está bastante guay ya os digo podéis leer en la página web tiene un montón de información importante de esto aparte de que te pone a tope porque tiene 23 miligramos de cafeína por toma por esas cuatro pastillas y además lo bueno que tiene es que también te pega un plus de magnesio ¿vale? siguiente por ejemplo que podríamos ir podría ser el antiox por ejemplo el antiox como dice su nombre ya sea un antioxidante ya sabéis que los principios activos que tiene son muy buenos además lo que utiliza es el urucum la cerola y la granada y tú dirás ¿la granada? ¿una fruta? sí además la otra dos que no suena de nada la cerola y el urucum son frutas de las américas que también habla que bueno que lo utilizaban antiguamente como medicinas así que esto más de lo mismo y también otro de 90 cápsulas y luego tenemos aquí algo diferente a ver aquí no lo leímos tenemos algo diferente que son que son las las memory brain las memory brain sí como dice su palabra sirven para estimular la concentración y la memoria así que un día que tengamos que estudiar un día importante un día que está concentrado pues viene muy bien ¿qué lleva? recordemos que todo esto es natural orgánico y eco entonces no hay raro no hay nada de medicina es todo herboristería podríamos decirlo así al final té curcuma pimienta quiero decir no son medicinas medicina natural como se suele llamar vale esto tiene dos cosas que las tengo que leer porque es el ashgadar que es un ginseng indio ojo y el gufo bilava que es una especie de medicina china lo tengo que leer porque de verdad que me he cogido a puntos y es que no se me queda la cabeza aquí también te recomiendas son de 90 cápsulas ves aquí aquí lo ponen guilobalava que pone un nombre muy raro y también son tres cápsulas como siempre gluten free y todo esto la verdad es que es una marca que te pinta muy bien española yo sigo diciendo lo que todas las marcas cuantas más marcas haya que vayan apostando por lo eco por la sostenibilidad por productos que no tienen por qué ser químicos pueden ser naturales van muy bien así que yo os animo yo he estado probando ya productos por eso ya tengo menos botes y a ver ya se ha caído a otro y a veces no sabéis si es algo mental o no pero es verdad que la suplementación viene muy bien y más cuando son naturales así que os animo a probarlo entrar en la página de Naturgreen o en las redes sociales y nada espero que os haya gustado este vídeo y como siempre si tenéis preguntas las podéis poner abajo en mi canal de YouTube en Instagram y dale a like si te ha gustado el vídeo así que nos vemos por el canal un abrazo y un saludo desde Ibiza hasta luego